La mañana del 21 de julio, aproximadamente 7 y 7 y media de la mañana, siento que me golpean muy fuerte la puerta, donde, bueno, me levanto, abro la puerta del departamento y me doy con que era Enrique Herrero, propietario del edificio, junto a su novia, Luciano González, a punta de pistola, me piden que me vaya, me amenacen de muerte, en todo esto, imagínese, Chiche, una desesperación, un miedo, porque este sujeto me quería matar. ¿No tenías un contrato o eras un intruso? ¿Tenías contrato? Tenía contrato, sí, yo me había atrasado con el alquiler por dos semanas, no, Chiche. Yo de todo esto intento zafarme de ello, me voy a la habitación, donde agarro mi celular, lo empiezo a filmar, él se da cuenta que lo estaba filmando, me manotea el celular, me lo tira al piso, yo cuando lo levanto, en ese momento con la pistola me pega un culatazo, a tal forma, a tal forma que me reviente el ojo. Ahí están viendo las imágenes. ¿Perdiste ese ojo? ¿Perdiste la visión del ojo? Perdí la visión, sí. Yo imaginé ese, con esta desesperación, yo gritaba que alguien me ayude, que se llame la policía, porque Enrique Herrero me quería matar. En todo eso, imagínese mi rostro lleno de sangre, intento salir por la ventana de la habitación, no ve ahí el picaporte, arranqué la ventana por la desesperación. Sí, desesperado. Y en eso me cruzo la ventana, salgo por afuera donde hay un tipo de alero, y ahí donde me paro, y empiezo a gritar que alguien me ayude, que alguien me... que llame la policía, porque este sujeto me quedaría matar. ¿Vos alquilaste hace mucho tiempo ese departamento? Yo hacía tres meses que estaba alquilando, yo venía al día con los meses, con lo alquiler, con el tema del pago. ¿Mensualmente? ¿Por qué dijiste que me atrasé 15 días? ¿Mensualmente? Sí. Me he entregado el mes de depósito. Había entregado el mes de depósito, estaba al día. El último mes me atrasé por dos semanas el alquiler, y bueno, pasó lo que le estoy contando. Fui a cirugía, de todo esto. Federico, méteme paciencia dos minutos. Federico, méteme paciencia dos minutos, me están llamando a otro móvil. No se vayan de ahí, gracias. Perfecto.